Las memorias son como un libro, al pasar de los años se entienden de otra forma y lo que creíamos que era, ya no es. Creemos en una eternidad, confiados en los brazos de nuestras madres. Sintiendo cada latido, cada rollo de sol, tan presente y tan vivido. Pero al pasar de los años nos damos cuenta que la tristeza es una buena compañía. Y la felicidad es solo alguien que nos visita de vez en vez. Y las noches se hacen más largas que el día y así la pérdida se diluye en las cuestiones existenciales. Y esta esperanza es que afianzamos todas nuestras religiosidades, las costumbres y el sentido. Y es solo a veces que nos damos cuenta que tal vez estamos solos en la inmensidad del cosmos. Y nada más. Gracias. 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 Gracias.